En la limosera con la momia, estamos terminando el video, estamos tratando de filmar los últimos momentos del videoclip de la momia. Contame, momia, primero, cómo estás, y segundo, contame cómo caíste acá, y luchas al canto. Ya hubo un paso muy grande, sinceramente lo de la lucha fue para mí haber estado en el teatro colón, porque haber estado en mis planes y haber estado en el teatro colón, más allá de cualquier diferencia. Y hoy me encuentro con esta posibilidad muy hermosa de lanzar mi primer CD a juiciado por el diario Proyecto. Sinceramente estoy orgullosísimo de que un diario tan precioso no se ha dedicado en el teatro. No, ¿por qué humilde? Si siempre le brindaste cariño a la gente y le brindaste, aparte de momentos de alegría, me parece que de nada mismo. Me parece que está bueno seguir apostando a eso, ¿no? La diversión de la gente. Sí, yo siempre aposto a la diversión de la gente, de los chicos, y esto va dedicado a nuestra...